Les quiero mostrar cómo era un día en la vida de El Salvador antes de Nayib Bukele. Porque esta situación ya no se detiene. Día a día hay muertos, día a día hay asesinatos. Niños, mujeres, ancianos no respetan nada. El pasado jueves hubo 51 asesinatos en 24 horas. El día más sangriento en 15 años. Lo que va del año sigue aumentando a niveles históricos. Las pandillas salvadoreñas siguen desafiando abiertamente al gobierno. El Salvador ha vuelto a tener una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Nuestro país ya no es una tierra que derrama sangre de inocentes. Es un pueblo que lucha cada día por alcanzar la justicia. Y ya encontró el camino hacia la paz. Como todos ustedes saben, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. Y lo hemos logrado gracias a un trabajo articulado de todo el gobierno del país y las tres ramas del Estado. Los tres poderes del Estado. El gobierno del presidente Bukele ya limpió el campo para que la buena semilla prospere. De esa manera, las presentes y futuras generaciones alcancen el bienestar que se les negó en el pasado. ¡Suscríbete al canal!